Música Amigos del Perú y el Mundo, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería Química al Día. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, vamos a hablar sobre el Congreso Internacional de Ingeniería Química con INQUIM 2011 Lima Perú. Y para esto tenemos como invitado al director de este congreso, también perteneciente a la junta directiva del capítulo de Ingeniería Química, el ingeniero Gino Calamo. Bueno, ingeniero Gino Calamo, buenas tardes, bienvenido a su programa Ingeniería Química al Día. Buenas tardes Víctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder acercarme a través de estas ondas con toda la comunidad que nos sigue a través de internet para poder explicarles lo que es el Congreso Internacional de Inquim 2011. Correcto. Bueno amigos, como saben el día de hoy entonces vamos a tomar con mucho detalle este tema y vamos a volver, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver con el ingeniero Gino Calamo, vamos a ver qué cosa nos trae el Congreso Internacional de Inquim 2011. Entonces este año y bueno, creo que hay muchas interrogantes. Ya volvemos. Amigos, bienvenido nuevamente a su programa Ingeniería Química al Día. Mi nombre es Víctor Fernández y el día de hoy estamos con el ingeniero Gino Calamo, director del Congreso Internacional de Inquim 2011, para que nos explique el alcance de este congreso y en todo caso podamos interesarnos y obviamente participar de este evento tan importante, quizás el evento más importante de la ingeniería química en el Perú para el año 2011. Geniero, a ver, cuéntenos cómo nació en sí la idea de este coninquim, de este Congreso Internacional de Ingeniería Química. Víctor, bueno, nuevamente buenas tardes junto a la audiencia. La idea del coninquim nace como parte del programa con el cual nuestra directiva fue elegida el año 2010 para hacernos cargo del sede de Lima, del capítulo Ingeniería Química en el sede de Lima. Era uno de los objetivos que perseguía la directiva que afortunadamente tú presides. Y el año pasado, en septiembre del año pasado, empezamos a trabajar duramente con todos los directivos del capítulo y se aprobó en una sesión de directorio empezar a explorar la idea de desarrollar el congreso. Después de esta primera aprobación, se preparó un presupuesto, se definió que íbamos a trabajar, la forma de trabajo del coninquim y una vez aprobado el presupuesto, nos lanzamos a trabajar directamente. Para esto, la directiva del capítulo tomó dos decisiones muy importantes. La primera fue que teníamos que tener un operador logístico de todo lo que era el coninquim y la segunda es que el coninquim tenía que ser autosoportado, autofinanciado. Cuando me refiero al coninquim, me refiero al congreso. Entonces, bajo esas dos premisas, nosotros desarrollamos un plan de trabajo bastante ambicioso teniendo en cuenta que el último congreso que se hizo de ingeniería química me parece que fue hace aproximadamente más de cinco años. Por ello, era muy importante retomar y hacer un evento a la altura de las circunstancias actuales. Más aún, teniendo en cuenta que en estos cinco años habían sucedido muchas cosas en la industria y sobre todo interiorizadas con la ingeniería química y que no se habían difundido, se habían trabajado en los medios, pero que no habían sido difundidas por el Colegio de Ingenieros de una manera con tanta relevancia. Entonces, se escogieron muchos temas, se trabajaron muchos temas. Se trabajó el tema del gas natural, se trabajó el tema de la industria petroquímica, se trabajó el tema de los combustibles alternativos y todos estos temas medioambientales, el tema de seguridad industrial, el tema de sostenibilidad, responsabilidad y en armonía con el medioambiente. Por eso es que el lema, el lema del Coninquime es la industria química comprometida con la sostenibilidad y producción responsable en armonía con el medioambiente. Entonces, estamos tocando temas que son supremamente interesantes, importantes, vigentes y estamos trayendo expositores de alto nivel, expositores que van a permitir realzar este congreso como tal vez, creo yo, a título personal, uno de los mejores que se ha elaborado para este, durante, en el capítulo de ingeniería química. Bien, qué bien, creo que es ambicioso. Yo espero que con el apoyo y el, digamos, el trabajo que me consta que han realizado durante todo este tiempo, el congreso al final sea un éxito, un éxito para los que asistan por el conocimiento que se discuta y, digamos, por la implicancia en el futuro de los profesionales que están involucrados en esta maravillosa carrera como es la ingeniería química. Cuéntanos quizás un poquito algunos temas, acá nos pasabas este documento, si nos puedes hablar un poco, veo, digamos, presencia de expositores de Costa Rica, de Brasil, de Colombia, de México y grandes empresas de Perú, ¿no? Acá veo a PetroPerú, veo a Cerminza, veo instrumentos y equipos, en fin, muchas empresas, empresas de vidrios, fractales, en fin, para hacer tres días, entiendo que va a ser el 5, 6 y 7 de octubre, bueno, tiene un programa bastante, bastante, creo, completo. Me imagino que muchos temas se quedaron, digamos, en la elección, pero el tiempo también es un limitante, ¿no? También quisiera resaltar, y en esto te robo un poco, pero me parece importante resaltarlo, que la inauguración del Congreso va a estar a cargo del doctor Kurt Burneo Farfán, ministro de la producción, y que vamos a tener una charla magistral por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, sobre el gas natural, la hidroenergía y el futuro eléctrico del Perú, actual ministro de Energía y Minas. Verdaderamente, creo que deben haber trabajado mucho, y en todo caso, te cedo la palabra para que nos puedas explicar un poquito el programa, y a los amigos que nos están viendo puedan ver lo importante de los temas que se van a desarrollar, ¿no? Sí, mira, realmente se tocaron muchos aspectos, se trató desde un principio que el Congreso tenga participantes del extranjero, sin dejar de lado a los profesionales nacionales, porque los profesionales nacionales de la ingeniería química y ramas afines también tienen mucho que aportar. Antes de entrar a ver el programa, también quiero hacer, recalcar un tema que tú, como presidente del capítulo, siempre comentaste a lo largo de toda tu trayectoria en la directiva. Es que el capítulo de Ingeniería Química tiene una misión fundamental a tratar de ponerse en contacto con las universidades y tratar de recoger en su seno a los estudiantes. Y esta también fue una misión muy grande del CONINQUIM. Nosotros comprometimos al CARIC, al Comité de Administración de los Recursos del Ministerio de Energía y Minas, y a través de ellos logramos unas becas para todos los estudiantes de universidades del Estado. Como tú sabes, Víctor, la carrera de Ingeniería Química es una carrera que demanda una inversión muy fuerte de parte de las universidades. Por eso es que la carrera de Ingeniería Química no se estudia en universidades particulares, solamente se estudia y se da esta carrera en las universidades del Estado. Y el CARIC, haciendo oídos de esta situación, con muy buen tino, nos entregó unos aportes que nosotros los hemos convertido en becas para traer a todos los estudiantes, a un grupo importante de estudiantes de todas las universidades del país de Ingeniería Química. Que entiendo que son 200 estudiantes becados. Son 200 estudiantes becados, Víctor. Algo que es importantísimo. Creo que hay que relevarlo y hay que darle las gracias al CARIC. Yo he sido becario del CARIC. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos gracias al CARIC. Y realmente, para mí, el CARIC, así como la Universidad de Ingeniería, forma una parte muy importante de mi vida. Por eso creo que es importantísimo resaltar y traer esto a colación. Así como han habido aportes de empresas muy importantes, también hay que ver cómo el Estado, como decimos, que obviamente se ha mojado en esto para apoyar a los estudiantes y hacer que el capítulo de Ingeniería Química se acerque a las universidades. Y ahora es función, misión de todos los decanos de las facultades de Ingeniería Química que se cumpla el mandato del CARIC, porque nosotros podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para motivar, pero es función también de los decanos, enviar la lista de los becarios, como lo ha hecho la Universidad de Trujillo, como lo ha hecho la facultad de la Universidad del Callao, como lo ha hecho San Marcos. Pero faltan todavía que nos hayan llegado las listas de los estudiantes para poder completar el compromiso que adquirimos con el CARIC. Y estamos haciendo un seguimiento muy estrecho. Personalmente a mí me ha tocado viajar a la Universidad de Trujillo, hablar con el decano, con el doctor Vera, con el profesor Vera. Él ha mandado ya su lista de participantes, creo que tú también has participado con algunas otras universidades. Sí, es. San Marcos, estamos presionando, mi alma mater, la uni. No, todavía no hay... Debe estar juntando, la selección debe ser muy rigurosa. Pero bueno, yo de verdad aprovecho lo que tú dices, porque creo que este es un congreso sin fines de lucro, un congreso donde todos los que están trabajando han puesto todo su tiempo y su experiencia para que esto salga así, bien, que salga nivel de excelencia. Pero no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el auspicio y el apoyo económico. Y en este caso, de verdad, mis felicitaciones al CARIC, que ha hecho realidad este sueño que teníamos de que el congreso sea masivo en participación de los estudiantes. Aquellos estudiantes que están egresando de la carrera y que, de alguna manera, están empezando a vivir este mundo laboral y tienen la oportunidad de interactuar con el conocimiento. Y desde ya, a nombre de estos 200 estudiantes, les agradecemos, mi persona, públicamente al CARIC. Y bueno, ya tenemos 100 reportes de becarios comunicados por las universidades. Esperemos que en estos días nos hagan llegar los 100 que faltan. Son becados a costo cero para que puedan participar, porque eso le va a dar realmente un realce a este congreso. Así que, señores decanos, apuren a los que han encargado, seguro, ustedes, este pequeño objetivo y pásennos cuanto antes los becados para tenerlos en la lista y poderlos ya formalmente considerar como integrantes de este congreso. No sé qué otras noticias nos tienes para comentar. Sí, aparte del aporte importante del CARIC, también está el aporte importante de otras compañías nacionales e internacionales. Por ejemplo, Ciderquímica, una empresa brasileña del rubro textil, porque nuestro capítulo es Ingeniería Química y Textil, Ciderquímica de Brasil también ha hecho un aporte muy importante. PetroPerú, prácticamente nuestra compañía líder en talento para la ingeniería química, también sabemos que está comprometida y que va a ser un aporte muy importante en los próximos días. Tenemos a una compañía en la que se dedica a todo lo que es el tema de instrumentación alanítica, control de procesos, monitoreo de calidad de aire, emisiones, que es Centex Instrumentación y Equipos, que también ha hecho un aporte importante. Tenemos a LECO, Soluciones Analíticas, que es una empresa que se dedica a todo lo que es la parte analítica, todo lo que es los análisis de combustión. Ellos también están haciendo un aporte interesante al Coninquin. Rudolf Reimsack, una compañía que se dedica también a todo el rubro textil, a la parte de tintes textiles, también ha hecho un aporte importante. Por otro lado, si bien es cierto que no han habido aportes, también hay gente en instituciones que han colaborado con nosotros, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima, auspiciando y colocando en su página web, anunciando al Coninquin, haciendo un trabajo de difusión, la Sociedad Nacional de Industrias. También tenemos al Comité de Importadores y Comercializadores de Productos Químicos. En fin, todas estas empresas han colaborado para que el Coninquin sea un éxito, como tú lo has dicho, sin fines de lucro, simplemente con un fin necesariamente de difusión de nuestra carrera, de nuestra profesión. Bueno, yendo ya ahora sí de plano al Congreso y al tema técnico, porque ya el tiempo nos va a ganar, y esta es tal vez la parte más importante que yo quisiera resaltar. Ahora, tú has empezado por decir lo más importante. Tenemos la participación del doctor Kurt Burneo, ministro de la Producción. Él va a ser el encargado de aperturar, de hacer la apertura, la ceremonia de apertura del Coninquin. Posteriormente va a estar el ministro Carlos Herrera Descalzi, con una presentación muy importante sobre el futuro de la energía en el Perú. Sin energía no tenemos industria, no tenemos una vida sustentable, no sostenible, y es importantísimo el aporte de la presentación del ingeniero Herrera Descalzi. Vamos a tener también, hemos áreas temáticas. En las áreas temáticas tenemos, primero, el gas natural y la industria petroquímica. Entonces vamos a tener ahí a Petro Perú, vamos a tener a Braskem de Brasil, que va a hacer una presentación, el señor de Braskem, Carlos Brenner, el gerente de Braskem para Brasil, va a hacer una presentación, una charla magistral el segundo día. Vamos a tener al ingeniero Quipuzco, Jaime Quipuzco, de Petro Perú, quien nos va a hablar sobre el parque industrial, lo que es un parque industrial petroquímico. Yo tuve la oportunidad de estar en una presentación de Jaime, y la verdad que me quedé muy impactado. Realmente es la manera de hacer polos de desarrollo a nivel nacional. Y así como ellos, también va a estar Cementos Lima, el ingeniero Rubén Gilbonio va a hacer una presentación sobre las técnicas de control de calidad para la industria del cemento. Vamos a tener a Gladys Chamorro, que también es directiva de nuestro capítulo. Ella viene por Inspectorate, haciendo la aplicación y la utilidad de los métodos de referencia en todo lo que es la parte analítica. Rudolf Reinsack, uno de nuestros auspiciadores, va a tener una presentación sobre tecnología aplicada a la industria textil. Vamos a tener a Ever Tejada, de la planta de Melcholita, de Perú LNG, que hay que recordar que en el Perú está la única planta de todo Sudamérica de licuefacción de gas natural, que es Melcholita. Entonces, Ever Tejada nos va a hablar sobre esta planta, de cómo ha sido diseñada, en fin, los procesos que están ahí, cómo se aplica la criogenia, cuáles han sido los desafíos y los retos que se han tenido que cumplir para poder llegar a trabajar en estas condiciones con el gas natural, licuarlo a muy bajas temperaturas, cómo es el muelle de carga, cómo son las instalaciones, cómo son los buques gasíferos, en fin, todas esas cosas novedosas que han transcurrido en estos últimos 5 o 7 años en nuestro país y que, digamos, están a la vuelta de la esquina. No tenemos que irnos a la China para ver esto. Están aquí, están en el Perú, son cosas que están sucediendo en nuestro país a raíz de la industria del gas natural. Vamos a tener una presentación también sobre minería. Va a estar Cerminza, hablando sobre la industria, sobre el futuro, el desarrollo de la industria minera. Ahí va a estar el ingeniero Máximo Romero, toda una autoridad en este tema. Vamos a tener a una empresa, WIP Consultores, que van a explorar el tema de la producción de ácido sulfúrico a partir de gases metalúrgicos producidos en la fundición de Doerran, en Loroya. ¿Cómo se reduce la contaminación por gases sulfurosos a través de un proceso de absorción y producción de ácido sulfúrico? Cosas que son muy novedosas, tanto se están aplicando aquí en Doerran como también se están aplicando en la planta de ácido de Sauron, Perú, en Nilo. Ciderquímica, nuestro auspiciador, uno de nuestros auspiciadores más importantes, va a hacer toda una presentación sobre acabados en la industria textiles. El Buro Veritas va a trabajar el tema de salud, seguridad industrial y ocupacional, hablando sobre las normas OSHA 18001. Innova Andina va a trabajar sobre todo el tema de tecnología de oxidación para los procesos mineros. El ingeniero Jorge Falla, de la compañía de Minas de Buenaventura, va a hablar sobre el desafío de los recursos hídricos. Hablé ya de Cementos Lima, del ingeniero Rubén Gilbonio, el tema de control de calidad. Unilever va a hacer una presentación sobre riesgos en la industria. Rockwell, sobre automatización de plantas. Rockwell Automation, Perú. Vamos a hablar de un sistema para automatización de plantas. En fin, creo que estamos tocando temas que son muy importantes. Mantenimiento industrial, ¿no? Fractales también va a trabajar sobre mantenimiento industrial. El BID, el FONAM, el Fondo Nacional del Ambiente, sobre experiencias existosas de cómo hacer uso de la eficiencia energética en el Perú. La Universidad de Costa Rica, tocando un tema sobre método de control de calidad en cementos asfálticos. CIDER Química viene con dos presentaciones. Y el IPEN, vamos a hablar sobre la energía nuclear y la experiencia de Fukushima. Y un tema que me he reservado para yo poder también presentar, es el monitoreo continuo de emisiones en las plantas, en los sistemas de generación eléctrica para ciclo simple y ciclo combinado. Entonces, la clausura va a estar a través del ingeniero Francisco Ambramayo, del presidente, del decano del CEDE Lima. Vamos a tener una charla magistral antes de la claustura, que va a estar a cargo del IPEN sobre temas asociados a la industria nuclear. Entonces, como te digo, ahí todo... Definitivamente es un... Verdadmente me quedo sorprendido por la calidad de los expositores y los temas a tratarse. Y sobre todo, me pongo... No hace más que confirmar todos los campos donde se desarrolla la ingeniería química. Verdadmente los felicito todo lo que están haciendo. Y vamos a volver, vamos a hacer nuestra última pausa, amigos, para volver nuevamente, quizás con algunos temas que creo que es importante resaltar. Y seguiremos hablando de este Coninquin 2011 Lima, Perú. Volvemos. El programa Ingeniería Química al Día. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería Química al Día. El día de hoy estamos con el ingeniero Gino Calamo tratando el tema del próximo Congreso de Ingeniería Química Internacional con Inquim 2011 a desarrollarse en Lima, Perú. Y nos está contando todas las novedades y los detalles de este evento. Yo quisiera, en todo caso, hacer un pequeño resumen de agradecimientos a los que están colaborando con este Congreso, que esperemos sea un éxito. En principio quisiera dar un muy apreciado agradecimiento a nuestro decano departamental, el ingeniero Francisco Aramayo Pinazo, quien está plenamente comprometido con los objetivos de este Congreso y nos está apoyando desde su autoridad y su cargo a que esto sea todo un éxito. Y obviamente, como decíamos, él será el encargado de clausurar este magno evento. Asimismo, al comité dirigido por el ingeniero Gino Calamo y a todo el grupo que trabaja con él, que creo que verdaderamente están poniendo no solamente su experiencia, sino su tiempo. No hay un tiempo dedicado a la ingeniería química. También a la compañía DICOSE, quien verdaderamente está corriendo todo el tema administrativo que trae detrás un Congreso y nos está soportando para que esto sea una realidad. Quizás vemos nosotros los eventos, las charlas, pero detrás de todo eso hay una serie de coordinaciones y creo que también hay que valorar ese esfuerzo. Asimismo, a los auspiciadores. Ya hemos nombrado al CAREC, quien ha hecho posible que estos 200 estudiantes de todas las facultades del país en ingeniería química puedan asistir y ser parte en forma gratuita de este evento. Siderquímica de Brasil, Petro Perú, nuestra empresa líder en el país. Y ahí, justo el día de hoy, me permito comentar, tuve una entrevista con altos directivos de Petro Perú y me comentaban que están muy deseosos de participar de este Congreso y que adicionalmente van a enviarnos a, digamos, dos de sus gurús, el ingeniero Ernesto Barreda y el ingeniero Guido Macías, para que nos hablen adicionalmente de todo este proceso de modernización de la refinería talara. Y, por ejemplo, me contaban entre uno de los procesos, este flexicocking, que es quizás algo que todos los ingenieros químicos y sobre todo aquellos que están recién saliendo soñarían con estar trabajando y espero que no solamente puedan participar de los conocimientos, sino en algún momento puedan participar del proceso y directamente de la operación. Asimismo, tenemos a Leco, perdón, a Rudolf Reimsack, a Centex, que también ha contribuido mucho con nosotros, y a Fractales, ¿no? Entonces, y seguro muchas compañías más que van a ir tratando de auspiciar este Congreso para que sea autosostenido y que cumpla con el objetivo de contribuir en la difusión de conocimiento y poner el conocimiento al alcance de todos los ingenieros químicos peruanos que creo que en esta etapa en la que nos está tocando vivir, esta etapa tan auspiciosa de crecimientos y de retos en el país, puedan ser parte decisiva en cada una de sus empresas. Bueno, en esta parte yo quisiera preguntarle al ingeniero Gino Cálamo que nos cuente ya detalles de dónde va a ser y dónde podemos ubicar más información. Sí, Víctor, con mucho gusto. Mira, el CONIQUÍN va a ser del 5 al 7 de octubre, o sea, prácticamente ya estamos a 25 días del Congreso. En este momento tenemos una página web que tiene más de 2.000 visitantes y la página web es www.congresoingenieriaquímica2011.com También estamos en Facebook y nosotros lo que estamos haciendo es aceptando inscripciones a través de la página web y la gente que quiere inscribirse cancela directamente en las arcas del colegio, ya sea por transferencia bancaria o porque se acercan aquí a caja y dejan su pago. Entonces, se ha hecho una escala de pagos en que tenemos el profesional no colegiado tiene un precio de 100 dólares, el profesional colegiado un precio de 70 dólares, el docente universitario 50 dólares y el estudiante universitario 25 dólares. Para la calidad de los expositores, para los 3 días, para el local, que va a ser el NICTEL y todas las cosas que van acompañadas con esto, creo que son unos precios que son bastante razonables. Estamos en la ciudad de Lima, no necesitamos salir fuera de Lima, salir hacia provincias, provincias, como otros congresos, donde uno tiene que invertir una buena cantidad de dinero en alojamiento, transporte, alimentación. Aquí estamos en la ciudad de Lima, lo que lo hace más asequible para muchas personas. Un tema importante, junto con el Congreso vamos a tener una feria tecnológica, van a haber empresas que van a mostrar las cosas que están haciendo. El CAREC va a tener su stand, donde los muchachos, los estudiantes, van a poder ver en vivo y en directo qué hace el CAREC y cuáles son las ventajas que tiene el CAREC y también los profesionales. Y todo el conocimiento que ha permitido que se dé, que llegue a los que están trabajando en el rubro de hidrocarburos. Así es. En la feria tecnológica también vamos a tener la participación del Ministerio de Industria, el Ministerio de la Producción, en fin, Ocinermin también va a estar presente en la feria tecnológica. Entonces vamos a tener bastantes participantes en la feria tecnológica, llevando información de primera mano para que las personas que se inscriban en la feria, en el Coninquín, perdón, puedan ir a la feria, asistir, a la vez que van a las charlas, asistir a la feria. El horario del Coninquín, vamos a empezar todas las charlas a partir de las 3 de la tarde. Yo recomiendo que la gente vaya temprano para el proceso de inscripción. El proceso de inscripción va a ser entre las 2 y media y las 3 de la tarde, para que puedan pasar los controles de seguridad que lógicamente van a estar y puedan ir a ubicarse en sus respectivos salones del INICTEL. Tenemos 4 salones, 3 salones del INICTEL más una carpa, hemos puesto un toldo donde hemos hecho otro salón más, debido a la diversidad de temas que tenemos, debido a la gran cantidad de expositores que hemos seleccionado, nos ha obligado a abrir un área más para la exposición. Y como te vuelvo a repetir, lo que queremos, y tú lo has dicho también, es que participen los profesionales, los profesores universitarios, los estudiantes universitarios, el público en general, los pequeños industriales, los medianos industriales, los grandes industriales, la ingeniería química es el motor del desarrollo, la ingeniería química es una carrera que genera riqueza. Entonces, allí los pequeños industriales, los medianos industriales, los grandes industriales, pueden conseguir profesionales talentosos que les van a poder ayudar a mejorar sus procesos, les van a poder apoyar. Por eso yo invito a la comunidad en general, al público, a los profesores universitarios, a los profesionales colegiados y no colegiados, y a los estudiantes, no solamente de ingeniería química, sino de todas las carreras, que se acerquen a este congreso, porque realmente va a ser una oportunidad para que ellos puedan ver en vivo y en directo cuál es el desarrollo real de la tecnología, tanto en el país como fuera del país. Y esto es muy importante, porque los estudiantes, particularmente hablando de los estudiantes, siempre nos quejamos de que los cursos de ingeniería química son muy teóricos, que los profesores son muy del libro. Bueno, ahora vamos a ver a profesionales de primer nivel explicando los problemas y las soluciones a los problemas de ingeniería química que se presentan en la industria. Bien, bueno amigos, el tiempo siempre tirano, nos están pasando la voz que ya debemos ir culminando esta entrevista. Entonces, yo los invito a que visiten la página web que está saliendo seguro en este momento, puedan ahí tener toda la información complementaria. Hay algunos teléfonos, hay algunos correos, por favor contáctense y traten de aprovechar este evento único en la ingeniería química en el Perú a costos muy, muy bajos, porque el objetivo no es obtener ingresos con este congreso, sino es poner al alcance de ustedes todo el conocimiento que hemos podido obtener y que están dispuestos a compartirlo. Entonces, por favor, visítenos y sobre todo participen, no dejen pasar esta oportunidad. Los invito, como les digo nuevamente, a que puedan ese día 5, 6 y 7 de octubre acompañarnos. No se olviden, va a ser tema de, seguro más adelante darle explicaciones, van a aparecer, van a ver algunos cursos, ojo, unos cursos pre-congreso, que van a ser en las mañanas en el mismo Inictel, van a ser cursos muy módicos, con profesionales extranjeros, tenemos algunos de gas natural, tenemos algunos de riesgos, tenemos algunos de proyectos, entérense ahí y participen. Es una oportunidad que no se va a presentar nuevamente. Esto lo hemos hecho para ustedes y yo verdaderamente, a nombre del capítulo de Ingeniería Química, como presidente, quiero darle mi más grande agradecimiento al ingeniero Gino Calamo, quien se hizo cargo de todo y se sigue haciendo cargo de todo esta organización del Congreso y obviamente a los auspiciadores y a la compañía que lo está soportando en toda la parte administrativa. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el próximo jueves en su programa Ingeniería Química al Día. Hasta luego y buenas noches. Ingeniería Química al Día